Cercano al criollo argentino pero más pequeño, el criollo venezolano desciende en parte del caballo colonial originario de España, que fue introducido a partir del siglo XVI por colonos y conquistadores. Pero fue en 1526, cuando la cría de caballos se hizo imprescindible, durante el asentamiento de Santa Ana de Coro en el estado Falcón en Venezuela, que comenzó su historia. Los Welser, una familia patricia de comerciantes y banqueros de Augsburgo, recibieron en 1528 el encargo del rey de España de importar caballos de la española, San Juan y Santiago de Cuba, con el fin de crear una raza adaptada a las necesidades de los colonos y la clima del país. Se producirán otras llegadas desde España, como la de Ambrosio de Alfinger, que traerá más de 80 caballos desde Sanlúcar de Barrameda, y la de un colono de los Llanos, Cristóbal Rodríguez que en 1545 sumará 10 yeguas a la manada, y dos potros andaluces. Finalmente, durante la conquista del Nuevo Mundo, llegó Don Pedro Mendoza, fundador de la ciudad de Buenos Aires, con andaluces, bereberes y algunos caballos de tiro. Es la mezcla de todos estos caballos lo que dará origen al criollo venezolano, más particularmente en el noroeste de Venezuela, en las llanuras de los Llanos. Además de sus genes, el clima particularmente cambiante de su zona de cría, donde se suceden estaciones cálidas, secas y húmedas, también estará en el origen de este caballo rústico y duradero. El criollo venezolano es una raza de caballo específica de su país de nacimiento, Venezuela. Se considera una raza local que se puede dividir en tres tipos, la de los estados Apure, Aragua y finalmente Mérida. El criollo venezolano necesita un mayor seguimiento, ya que sufrió mucho por los numerosos cruces que tuvieron lugar después de su formación. La reciente toma de conciencia probablemente ayudará a la subsistencia de los caballos oscuros, que representan un capital genético único e invaluable. ¡Suscríbete al canal! Gracias.